...y la emoción. ¿Por qué? Porque todo está resuelto así. Tac, tac, buscás en Google, tac, tac. Casi no hay deseo. Entonces se terminaron hasta la pornografía. Las películas pornográficas antes se insinuaban, ahora se ve todo. En la película pornográfica no hay emoción, ni emoción, ni misterio. La película pornográfica. ¿Vos tenés el canal? ¿Vos tenés habilitado el canal en tu casa? Creo que sí. Todo lo tiene. ¿Pero cómo sabe cómo se la mata? O sea, vos sos un tío... Pará, 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 pará. No, yo no. Pará, Leo. En mi casa, por supuesto que no, pero vos te imaginás llamando. A lo mejor yo no compré nada. Todo el paquete incluido. No lo vienen, no lo vienen. Bueno, lo que quiero decir. No lo vienen, tenés que pedirlo. Quiere decir que vos estás enterado de cómo son las películas pornográficas de estos días. Claro, las he visto. Ahora no hay emoción. No hay emoción en la película pornográfica. Porque antes se insinuaba la insinuación. ¿Vos antes creías que se enamoraban de verdad? No creía. Pero eso era la coca Sarli. Creías que fornicaban. Pero que era todo con más cuidado. Pero esa era la coca Sarli. Ahora no. Elisa, pero escuchame, la coca Sarli era Horacio. Pero por eso esas películas eran más normales. Pero en blanco y negro era. Ahora es HD. Se perdieron esta cosa, el misterio. Ahora es un primer plano tremendo. Ahora, enganchar a una mujer por aparato. Es decir, tengo Tinder, ¿no? Así, pim, pim, ya está. No, 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 no.